El mandatario de Francia, Emmanuel Macron, inauguró el foro de paz en el que abogó por la Unión Internacional y pidió no repetir un pasado de división como en la Primera Guerra Mundial. Sin duda la historia recordará una imagen de 84 cabezas de Estado y de gobierno unidas. Aunque antes representaban a naciones beligerantes, se unieron bajo el arco del triunfo. Pero lo que sigue incierto es la forma en que esta imagen será interpretada. Será un símbolo de una paz duradera entre naciones o por el contrario el momento final de unidad antes de que el mundo se funda en un nuevo desorden. Solo depende de nosotros. Un sentimiento al que se unieron la canciller de Alemania, Angela Merkel, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Si el aislamiento no fuera la solución hace más de 100 años, ¿cómo podría ser la elección correcta hoy, con un mundo interconectado que tiene cinco veces más gente? La debilidad del espíritu de compromiso que define a las democracias y la indiferencia a nuestras reglas comunes son veneno para el multilateralismo. Pero la cumbre tuvo un notable ausente. A la misma hora y a las afueras de la capital francesa, Donald Trump asistió a un cementerio de militares estadounidenses. Es nuestro deber preservar la civilización que ellos defendieron y proteger la paz por la que noblemente dieron sus vidas hace un siglo. Tras decenas de guerras en el último siglo, el mundo es ahora testigo de la congregación en un momento de paz de jefes de Estado de países que en el pasado fueron enemigos. Los líderes seguirán advirtiendo sobre los peligros del nacionalismo en el foro que termina este 13 de noviembre.